Nos preparamos para el torrente, amigos y amigas, la bienvenida al público que llega en la noche un Piero Vergara, el bárbaro, el teclado, el Isario. Hola, gracias Héctor. Bueno, nos toca entonces en esta bella ocasión a Maximino Chimino Rodríguez, el halcón capireños y señora van a seguir gozando la tremenda fiesta porque la parranda está sumamente interesante la calidad no se improvisa, se nace con ella y por todo el motivo de razón seguimos gozando este tremendo evento de parranda precisamente en Jardín Belqui en Villa Rosario de Capira. Nos vamos en este tremendo torrente en Gallino, en Tiempo de Lamento. Y su torrente de Gallino en Tiempo de Lamento es Arrimel, que me da Rosario de Capira fiesta de Johnny Bravo, aquí está el halcón capireño, Maximino Chimino Rodríguez. Gracias, colega. ¡A la guitarra, José Timiento! ¡Ama el saludo, la bienvenida, la ingeniera Ustibio Valdés! ¡Don Salvador, atención, su esposa, el saludo! ¡Felicidades, Egeniería del Padre! ¡Nuestra amiga Jessy, el saludo! ¡Felicidades, Egeniería del Padre! A la montuna mía y mañana me voy contigo Mañana me voy contigo montuna de mis amores Ay, hombre, morena, hombre, te llamo y no me respondes Ay, hombre, zambita, hombre, te busco y te me esconde Si alguna vez en la vida, Feliciano Si alguna vez en la vida, Dios con mi hijo a ti te va Siéntate a ser un papá con el alma bendecida Más no pienses enseguida en quién será tu compadre Ni si es igual a la madre, sino en cosas productivas Que te harán mientras que vivas ser un ejemplo de padre ¡Eh, Cacarita, se toca a ti! ¡Sopa contigo! ¡Ah! 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 ¡ conversé con Rafael ese es mi hijo Verón y le dije mi opinión lo que quiero para él le dije seme tan fiel porque la vida es así y nos vamos para allí que Dios con tu crucifijo pa' que hagas con tus hijos lo que yo hice por ti hecha guitarra hecha guitarra arriba hayo un timio Valdés los hermanos que bien Salvador todavía sigue comiendo carne de la cara pero de la cara de la vaca va a comer carne de la vaca de la cara uno que tiene restaurante mi vida se fue con ella si tú me dejas de amar de tristeza muero yo oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh, oh Jesús fue crucificado Jesús fue crucificado antes de expirar compadre expiró y dijo padre porque me has abandonado a pesar que fue golpeado se vistió de santo velo porque él tiene el anhelo y ese perdón compadre hoy está con su padre en el reino de los cielos oh, oh, oh me bien cantan mis colegas ¡Ahí vamos! 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 la mujer bonita mañana me voy con ella mi padre al igual que yo mi padre al igual que yo es un hombre algo pequeño que ha realizado su sueño por lo tanto que luchó mi padre fue el que nació del vientre de juventina en la tierra campesina y aún viviendo humildemente nos educó felizmente junto a mi madre Fermina ¡Qué bien Aníbal! ¡Qué bien Lili! ¡Qué bien Tollito! ¡Ahí vamos! 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 ¡Con sentimientos! ¡Compadre Elis Navarro! ¡Y compadre Ligia Chacha! ¡Ahí vamos! ¡Porfirio Padilla! ¡Alto y es arriba! ¡Salud hermano! ¡Compadre Elis Navarro! ¡Oiga la montuna mía y mañana me voy contigo mañana me voy contigo montuna de mis amores Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a besar Hoy te pido vida mía, no me enseñes a olvidar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a besar Hoy te pido vida mía, no me enseñes a olvidar Te juro que si me enseñas, el dolor me va a matar Te juro que si me enseñas, el dolor me va a matar Haz que tu hijo te mire Haz que tu hijo te mire como su amigo querido Y hasta diez años cumplido, haz que tu hijo te admire Que si a poco tú el aspire, ya su pelote se rete Más cuando ve y te complete, haz que te quiera de más Y hasta el día que mueras, haz que tu hijo te respete Aguas, agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua ¡Gracias! Yo me voy para la montaña, ¿qué será? ¿Qué será? ¿De su vida qué será? Si se acordará de mí, o me habrá olvidado ya. Siguió la conversa entre mi hijo y yo. Soy de los hombres genuinos, que este mundo no se asombre. Yo aprendí a escribir mi nombre en el polvo del camino. Y luchando ante el divino, y luchando ante el divino, este hombre de cambutal, dedicado a trabajar, que en la vida se sostiene, y ya este año que viene es un ingeniero naval. ¡Gracias! Yo también soy ingeniero. Yo cortaba caña en el ingenio. Ese estudia. Yo fui ingeniero sin estudiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, yo! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Calabres, City! ¡Gracias! 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 y salimos del Edén, y aquí donde me ven, hay un versículo, compadre, honra a tu padre y tu madre, para que te vaya bien. Ese es Toñito Vázquez, es ahora, mi hermano Edwin Navarro, saludo, Ligia, salvadora Atencio, señora, y nuestro amigo Eustimio Valdés, nos ayudó mucho cuando empezamos este trabajo, allá en la tierra de Tortín, los caminos malos hermanos, bendición, gusto en verlo, ¡Auva, Aymundo! ¡Auva! 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 ¡Aa, la mujer bonita, mañana me voy con ella! El amor de rico termina en la cama El amor de un pobre como yo, ese no se acaba El amor de rico termina en la cama El amor de un pobre como yo, ese no se acaba La bienvenida, Teniente Núñez ¡Saludos! ¡Ahí está su pregoncito, hermano! Es por sus buenos consejos Es por sus buenos consejos Que hoy día yo soy el que soy Y donde quiera que voy De mi mente no te alejo Tú eres mi querido viejo Persona sabia y concreta El que ha logrado sus metas Por ser tan perseverante También es un gran cantante Compositor y poeta ¡Vaya, Aníbal! ¡Felicidades! ¡Vamos, guitarras! ¡Ahí vamos! ¡Chanín! ¡Chanos, Fernández! ¡Gargos Castro! ¡Ahí vamos, muchachos! ¡Deniente Núñez! ¡Estáis vivos todavía! ¡Ja, ja! ¡José Aparicio! ¡Salud, hermano! ¡Esta semana estaremos por allá por la pista! ¡Vamos rumbo a la redención Dios Primero! ¡Vamos rumbo a la noche! ¡Vamos rumbo a la noche! ¡Vamos rumbo a la noche! ¡Esta semana estaremos por allá por la pista! De mi tierra Y está ahí en la montaña Es un capireño que va a cantar Y si todos me acompañan De la alegría vamos a bailar Y está ahí en la montaña Es un capireño que va a cantar Y si todos me acompañan De la alegría vamos a bailar Esta fiesta buena Es para gozarla Esta fiesta hermosa Es para disfrutarla Pero hoy existen personas Pero hoy existen personas Que ignoran tan tierna voz Que ante los ojos de Dios A sus hijos abandonan El que compromiso acciona Debe saber cada día Que hay que brindarle alegría A sus hijos en el hogar Si padre no es engendrar Padre es el hombre que cría ¡Ey! ¡Es muy cierto! ¡Oh, oh, oh! ¡оровada! ¡Avada! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Esta mañana nomás el teléfono sonó Contesté y dije aló, me contestaron papá Él me dijo, ¿dónde estás? Yo sé que te encuentras lejos Necesito tus consejos Aunque pasen miles de años Supieras cuánto te extraño Viejo, mi querido viejo Eres un monstruo, mira ¡Ey, pelado! ¡Eres un monstruo! Pero no cantando ¡Eres un monstruo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estás vivo Queridos padres Vamos a darle un fuerte aplauso a estos artistas Oiga, que bien, excelencia Con la participación de Chimino Rodríguez Que canta tema de la pluma de Luis Cholo Bernal Doñito Vázquez, suyo, Aníbal Delgado